Hola de aquí Cultivo, bienvenidos al canal en un nuevo video, pues aquí enseñándoles como amortiguar un golpe de calor severo y pudrición en las catleyas, esto que están viendo que estoy haciendo es un tratamiento, pues estoy poniendo un tratamiento a las catleyas para poder pues salvarlas, ya que sufrieron un golpe de calor severo como pueden ver, como pueden ver están super dañadas, están pues quemadas como si las hubiéramos puesto en la estufa, no crean que es por nuestra culpa o por un mal manejo de nosotros, les queremos compartir que pues esto nos pasó a través de una importación que hicimos y pues la caja se quedó encerrada de más, las plantas se quedaron encerradas como si uno cuando se queda en el carro encerrado, ese es el golpe de calor en las catleyas, ahorita les estoy poniendo un tratamiento que les quiero contar rápidamente de lo que se trata, cuando tienen esta pudrición o esta quemazón, es una solución amortiguadora, les estoy poniendo con mi bomba, esto lo que nos va a ayudar es amortiguar la quemazón en las hojas, que por supuesto pues solamente tiene las hojas, la quemazón es un encierro de temperaturas, como les comento hagan de cuenta que es un efecto como cuando uno se queda encerrado en el carro en el rayo del sol y con las ventanas arriba, todo, eso fue lo que les ocurrió a estas cartellas, pues les queremos comentar como pueden rescatar si tienen alguna vez alguna progresión o alguna situación similar, pues aquí lo que estoy, lo que les prepare es un poco de complejo B, que se llama, bueno es TRIBE12, son pastillitas rojas que compran en la farmacia, aquí previamente ya tenía yo, aquí le puse en este trastecito, puse dos pastillitas de complejo B, las molí perfectamente y las eché aquí, dos pastillitas, las eché aquí molidas, bien molidas, bien machacadas, le eché un poco de agua para, para que se integrara bien el, toda la vitamina, esto es un poco de, bueno este es, este ya lo voy, ya lo tengo aquí no previamente, ya lo hice no, nada más les estoy explicando, aquí tenía Peters, son, le puse 10 gramos de Peters, simple 20 y este es este, el fungicida que usé que se llama manzate, ahorita lo tengo en esta, en esta botellita, en este envase, pero es este, manzate, es lo que les prepare, en la misma agua les puse, de esta le puse 7 pizquitas, como si le echaran sal a su comida en la bomba, por litro, porque este es de 7 litros, entonces más o menos un gramo es lo de 7 pizcas, 7 de esta, 10 de Peters, que es este, nada más que ya no tengo de venta porque lo eché aquí, y este es el complejo B, que previamente también ya lo tenía bien molido, y con un poco de agua, todas estas 3 cosas las puse aquí, en esta bomba, y así es como les estoy, les estoy haciendo su solución amortiguadora, esto también se puede usar cuando se sacan del in vitro, o cuando son plantas que no quieren arrancar, o cuando tienen problemas en las raíces, estas no tienen pudrición en las raíces, la pudrición o la quemación la presentan en las hojas, pero también con este sistema, con esta solución nos va a ayudar mucho para que ellas se puedan rescatar, obviamente nos vamos a tardar, pero las podemos poder rescatar, es algo que si le vamos a hacer la lucha, obviamente algunas no las vamos a poder salvar porque si vienen con una quemazón muy severa, muy muy severa, ahorita les voy a enseñar algunas que si vienen muy mal, y algunas que pues de hecho ya se está viendo la diferencia, ya ahorita que les eché la solución, y que las regué, ya se está viendo la diferencia, les cuento un poquito, el lunes llegaron, hoy es miércoles, el lunes llegaron, las desempaqué y venían así todas doradas, tostadas, por completo, yo no pensaría, bueno, por qué no las regué este lunes, no las regué, de hecho no las regué porque las tenía que dejar orear, lo único que sí hice es que las puse en un lugar muy bien ventilado, y en el invernadero obviamente cálido, o sea, tenían muy buena ventilación y clima cálido, aquí en el invernadero, ayer martes, el lunes les digo no las regué, martes tampoco, todo el día, y hasta ahorita que es ya miércoles, en la tardecita, ya les estoy poniendo esta solución, y pues ya más adelante les vamos a poner una actualización, de cómo ya cuando una vez que se estabilicen que la quemazón se pare, pues ya vamos a cortar y a resembrar, porque también algunas raíces vienen todas de fuera, y aquí no contamos con la humedad tan alta como para tener las raíces así volando, pues esto es lo que les queremos compartir amigos, que nos pasó, pues desafortunadamente fue la quemazón de estas catelejas, por quedarse mucho tiempo encerradas en la caja del paquete, cuando se han ayudado por paquetería importada, más adelante les vamos a enseñar cómo las podemos resembrar, estas, este loto en específico, para que ustedes puedan ver que la planta de catelejas, es una orquídea super noble y muy fácil de cultivar, hasta en casa, nosotros pues obviamente tenemos el invernadero, pero algunas otras catelejas las tenemos ya afuera, y no requieren tanta temperatura, ni tanta humedad como uno supusiera, de hecho ya cuando son plantas adultas se pueden tener afuera sin ningún problema, eso sí protección a los del radio solar, más adelante les vamos a platicar un poquito más a fondo sobre el cultivo ya fuera del invernadero, ahorita pues les quisimos compartir esto que nos pasó, y cómo hacer la solución amortiguadora para cuando tienen alguna planta quemada, o alguna planta dañada por pudrición, pueden usar, de hecho esta solución a mí me funciona perfectamente, y es garantía de que funciona, el fungicida si no lo encuentran, y el Peters, el fertilizante lo tenemos a la venta en la tienda de articultivo, si gustan preguntarnos o nos pueden escribir, y ahí les podemos vender un poco, el Triveloce lo compran en cualquier farmacia, en similares o en cualquier farmacia, lo pueden comprar, no tienen tanto problema con eso, bueno, de hecho, más adelante como les comenté, pues les vamos a mostrar ya cómo se estabilizan, y pues esperemos que rescatarles el mayor número posible de las catleyas, amigos, por el día de hoy esto fue todo, esperamos que les haya gustado el video, recuerden seguirnos y apoyarnos, si comparten nuestro video nos ayudan, si se suscriben a la página también nos ayudan mucho, nos pueden visitar en la página, en la tienda, perdón, estamos en el mercado de plantas de Camanco, igual hay con muchos consejos sobre el cultivo, y por supuesto las mejores variedades de orquídeas de la más alta calidad que se puede, también seleccionamos lo mejor para todos ustedes, pues por el día de hoy es todo amigos, y pues espero que les haya gustado el video, saludos, bye.